Esta información nos llega desde el Hospital de Salud en Ayacucho, donde están atendiendo a pacientes por COVID-19 en pésimas condiciones. Por eso los trabajadores exigen cambio en la directora del hospital. En las primeras semanas de la cuarentena no se habían registrado casos de COVID-19. Sin embargo, en los últimos días la cifra se ha disparado, lo cual ha convertido la situación en algo alarmante. Pero lo peor de todo es la pésima gestión administrativa de la jefa de salud en Ayacucho, al punto que los médicos, jefes de unidad del hospital, han renunciado. Podemos incluso ver las cartas de renuncia de algunos de los médicos. Esta situación y esta noticia denuncia claramente la desastrosa gestión de la doctora Flor Medina Sánchez. Como podemos ver en las imágenes, los médicos están tomando posición con respecto a la mala gestión de esta funcionaria. Y podemos ver en las imágenes que contamos aquí en el PBO Digital, la solicitud para que esta persona se retire del cargo. Imágenes que llegan, lamentablemente, desde Ayacucho con las pésimas condiciones en las que están trabajando los médicos en el hospital de E-Salud. Estamos acá en el hospital Geise, donde al personal de salud quieren hacerlos ingresar con este tipo de mascarillas. O sea, este tipo de mascarillas quiere que ingrese al área COVID, un área donde está la recarga viral, donde tenemos cerca de 60 pacientes. Y por eso, pese a eso, ¿dónde está la otra mascarilla? A ver, miren, ¿qué tipo de mascarilla es? No tiene certificación. No hay certificación, que no es uso. No tiene filtro. No es para uso hospitalario, es para uso industrial. Bajo esas condiciones, quieren hacerlo ingresar al personal exponiéndose. Personal que ya está con diagnóstico positivo. Quieren hacerlo trabajar ingresando a esa área. Encima, el director ha venido a amedrentarlos que ingresen, haciendo abuso de autoridad para que puedan ingresar a trabajar. No respetan el trabajo del personal de salud. Pese a eso, no podemos. Hemos recibido material FP incompleto, sin mascarilla, sin mascarilla. Solamente tenemos guantes, material destartable, el malinón, y no nos han entregado ni una mascarilla. Ningún personal técnico nos dijeron claramente a la hora de la entrega de materiales. ¿Reciben esto porque mascarillas no hay? Van a llegar en el transcurso del día. Hasta ahora no nos reportan que hay... ¿Y el director no se está amedrentando? No es justo que el director venga y las amenace, las amenace, las amenace, las amenace diciendo que como no van a adentrar, él va a utilizar el abuso de autoridad que siempre hace para poder amedrentar al personal. Bien, nos encontramos aquí en la posta 7 de junio. Tengo a mi hijita que está llorando de dolor, con fiebre. Ha venido hace media hora a hacerse la prueba del COVID, pero sin embargo el doctor se niega a hacerlo. El doctor dijo que tiene solamente dos pruebas aquí, pero sin embargo a mi hija se lo niegan a hacerlo. Tengo pacientes con COVID en mi casa que estoy tratando y quiero tratar también de diagnosticar a mi hija que está con COVID, pero los doctores se niegan a hacerlo. Acá se ven las imágenes que hay pacientes que están esperando. El doctor está sentado conversando, pero sin embargo tengo a mi hija que está llorando a mi costado. Tengo la receta para que pueda ver que el doctor ha pasado, pero sin embargo el doctor se niega a pasar a la prueba del COVID. En instantes le muestro la receta para que se conozca al doctor que se niega a hacer una prueba del COVID y salvar una vida más. Teniendo conocimiento que el doctor, tengo pacientes con COVID en mi casa y trato de evitar la propagación del virus en mi hogar. Así salvando la vida de mis hijos, también pequeños hijos que tengo, de mi persona y de mi esposa. Acá tiene la, esta es la receta que el doctor me ha entregado. El doctor se llama, ahí tienen el nombre, es un médico cirujano, si pueden verlo, doctor Joshua Correa, para reitero. El señor se niega a hacer la prueba. Creo que eso se haga viral porque no creo que todos los pacientes van a venir acá, estos 20 para con 10, que no tienen, no tienen pruebas refrigerantes. Y todavía con chelamente levanta la mano, si pueden verlo. Acá bien claro, ya tiene el tiraje COVID. Tengo a mi hijita que está llorando acá con fiebre, con dolor de cabeza, pero sin embargo el señor se niega, el doctor se niega. Acá la podemos ver, vamos a agrandar la imagen para que puedan verlo. Mira, dice que no tiene pruebas para COVID. Me dijo que no tiene pruebas para COVID, pero sin embargo aquí veo pacientes que sí van a pasar para COVID. Esto está sucediendo en la puesta 7 de junio. No es posible, me siento muy indignado con el tratamiento del doctor. Se supone que este es un centro de salud de primeros auxilios para diagnosticar y para frenar la pandemia que se está viviendo el día de hoy. El día siguiente de lo que Vizcarra dijo, ¿dónde están las camas? No hay camas. Los pacientes están aquí 2, 3, 4, 5 días. Yo me he amanecido dos días acá. No hay camas. Y después que Vizcarra amplía la cuarentena, asegurando que hay camas. Eso es totalmente falso. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camisa. Oye, ya puede. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.